Hola amigos, perdonad por haber tardado tanto en hacer otro vídeo, pero estoy estudiando y no me he podido conectar por los exámenes y diversos asuntos. Os he preparado un vídeo, como he visto que os ha gustado mucho el tema de la jerarquía entre los machos. Voy a hablar otra vez de la jerarquía, pero centrado en lo humano. La primera jerarquía, la que está arriba del todo, que serían los machos alfa, que hay dos tipos. Está el macho alfa positivo y está el negativo. Luego pasaré a describiros las características que los diferencian. Pero primero voy a contaros lo que tienen en común tanto los alfa positivos como los negativos. O sea, los alfa de forma general. También se le llama los caballeros negros, en contraposición a los caballeros blancos, que serían los machos betas, que hablaré luego. En la cultura anglosajona se le suelen llamar shad. Es al que solemos referirnos como los verdaderamente masculinos, como que es un hombre de verdad. No quiero denigrar a los demás tipos de machos, sino que es el lenguaje popular de cómo solemos hablar. Son los que más se reproducen al tener más disposición o más disponibilidad de mujeres. Es algo obvio, si liga más o tiene más pretendientes a mujeres, pues normal que se reproduzca más. También son fuertes físicas y psicológicamente. Son dominantes, ambiciosos, competitivos, altos de estatura, con rostro duro. El típico suele tener la mandíbula cuadrada, así muy pronunciada, en forma de cuadrado. La mirada desafiante, que te miran así muy seriamente. Que se concentran mucho en mirarte. Que parece que siempre está cabreado o que es un hombre serio. Y no suele sonreír. Suele estar la mayor parte del tiempo serio. Como dando una imagen como de malote, o un poco autoritario, o que se quiera hacer respetar entre los demás. Que suelen tener voz profunda. O sea que no es una voz aguda, sino que suele ser grave. Y como ya he dicho antes, ligan sin apenas esfuerzo. Son los que están, según la curva de Pareto, pues estarían en el 20% superior. En el 80% restante estarían los beta y los omega. Los omega serían los que estarían en la base de la pirámide. Tampoco se afeitan a menudo. Suelen llevar una barba de tres días, dos días. No suelen usar crema para tener la piel lisa o para que no les salgan arrugas o hidratantes. Aunque esto en los últimos años pues está cambiando más. Y cada vez pues se cuidan más. Aún siendo masculino, pero intentan cuidarse. Por supuesto también saben manejar las emociones. Las propias sobre todo. Y saben contenerse. Saben cuando expresar su ira. Saben cuando es tiempo de reírse. Cuando habla de una forma más distendida. También conducen muy bien. Se caracterizan porque manejan muy bien el coche o la moto. Y suelen poner la mano izquierda en el volante. Mientras que con la mano izquierda se apoyan en el asiento del copiloto. Y de esta manera pues arrancan. O giran el volante. O frenan sin duda. Sin ponerse a pensar ni un segundo. Si no sabe que tiene que parar. Y frenan. Que domina el coche. Podríamos decir. También intenta destacar sobre el resto de machos. Compitiendo con ellos. Reclaman lo que consideran que es suyo. Que no titubean. Cuando tienen que hacer algo. Son muy decididos. Y tampoco buscan la aprobación de nadie. Saben que tienen que comportarse así. Para conseguir su objetivo. Y como último detalle. Que tienen en común. Es que cuando te inviten a cenar. Pues son ellos los que pagarán la cuenta. Aunque tú le digas que tú prefieres pagarlo. Pero ellos van a insistir en que quieren pagarlo ellos. Primero estarían los negativos. Se les suelen también llamar fat boys. Se muestran a la defensiva. Ante cualquier crítica. Imponen sus ideas al resto. Usan la violencia para hacerse respetar. Aunque por dentro sean inseguros. Tenga baja autoestima. Ocultan sus emociones. No suelen mostrarle al resto lo que sienten. Suelen ser fumadores, bebedores, drogas. Todo lo relacionado con la impulsividad. La falta de control de impulso. Se meten en muchos problemas. No se disculpan. Intentan llevar siempre a razón. Aunque sepan que están equivocados. Pero quieren ganar a toda costa. Suelen ser infieles y responsables. Que si te dejas embarazada. Es de los que te suele dejar tirada. Y no se hace cargo de nada. Son egocéntricos. Bien se compara con los demás. Suelen tener éxito con las mujeres inmaduras. Sobre todo porque ellas buscan a alguien de autoridad. En el que poder confiar. Porque ellas mismas se sienten inseguras. También presumen de la heterosexualidad. Y de su centímetro. Ya sabéis a qué me refiero. Es el típico el que no le puede hacer una broma referente a su sexualidad. Que tiene que quedar claro que él es heterosexual. Es el típico macho ibérico. El que las feministas odien por encima de todo. Hay un artículo que leí hace tiempo. Hace varios años. Lo llama hombre omega. Y se puede confundir con el macho omega. Que no tiene nada que ver con este. Pero si queréis leer el artículo. Informar un poco más. Porque ahí viene más detallado la diferencia entre el positivo y el negativo. El macho alfa positivo. O hombre omega. Suele ser reverde con las normas establecidas. Convence a los demás con sus palabras. Sin necesidad de ser agresivo. Tienen verdadera autoestima. Seguridad en sí mismo. Y no hace falta ser agresivo para mostrar que tú te respetas a ti mismo. Lo que pasa es que eso es difícil de conseguir. Hay que tener un horrago de personalidad que te lo permita. Y a la vez potenciarlo. Porque yo lo he visto muchas veces. Que cuando un macho beta está muy resentido por algún desenlace amoroso. Empieza a decir que a las mujeres no gustan los malos. Empieza a interpretar el papel de alfa. Pero el malo. No el bueno, el positivo. O se pasan o no llegan. O son los más sumisos. O son capaces de ser déspotas. Con tal de conseguir y de ligar. Pero ellos por dentro no se sienten bien. Y se siente que están interpretando un papel. Porque ellos no son así de verdad. Solamente que están actuando por un objetivo. Bueno, por donde iban los alfa positivos. Tienen verdadera autoestima. Piden disculpas si se equivocan. Son seductores. Atrevidos. Son los que dan el primer paso a la hora de ligar. Son responsables. Humildes. No son egocéntricos. Si son protectores de su familia. Suelen ser buenos amantes. Fuera y dentro del dormitorio. No son infieles. Eso no quiere decir que no tenga atracción por otras mujeres aparte de la suya. Pero que se autocontrola mejor que el alfa negativo. Si son caballerosos. No les gustan los chismes ni cotilleos. No se comparan con los demás. Se comparan con ellos mismos. Como son ahora. Lo que quieren hacer dentro de X años. O como era en el pasado. Y como son ahora. Tampoco se dejan pisotear por los demás. Y no necesitan alardear de su heterosexualidad. Ni de sus centímetros. Mientras que el alfa negativo. Pues sí necesita hacer ese alarde para conquistar. Y este no lo hace fan. Entralandolo un poco a la psicología. Yo lo situaría al alfa positivo. Como una persona asertiva. Las personas asertivas suelen ser las que saben expresar sus deseos. Pero a la vez respetan el del otro. No intentan hacer lo del fin justifica a los medios. Saben los límites de las demás personas. Intentan respetarlos. Y ahora pasamos a los machos betas. Que también se le llaman caballeros blancos. O simps. Es un poco degradante. Y suelo verlo mucho en los foros de masculinismo. Y los betas. Muchas personas creen que son unos ángeles. Todos buenas personas. Y hay un término que se está difundiendo desde hace poco. Que es soft boy. Que es lo contrario al fast boy que os he comentado antes. Sería un beta pero negativo. Es decir, que tiene rasgos tóxicos. Porque intenta utilizar su debilidad. O su vulnerabilidad. Para conquistar. Para hacerse el que da penas. Y que nos entre ese instinto maternal. Aprovecho. Que tiene una apariencia vulnerable. Para intentar generar penas. Y que al final salgamos contentos de querer cuidarlo. Intentar que se ponga bien de ánimo. Cuando en verdad es una farsa. Porque está interpretando otro papel. Entonces las características generales. Los machos betas son amables. Muy educados. Son responsables con su familia. No son infieles. Son leales. Y excelentes maridos. No necesitan tener sexo con frecuencia. Se adapta a todo. A todos los problemas. Que tiene que ocurrir un problema muy grave. Para que él abandone su familia. Que él suele estar siempre ahí. Y ayuda en todo lo que puede. Son pacientes. Son pacientes. Sensibles. Muestran sus sentimientos. No tienen miedo a llorar. Ni a expresar cualquier emoción. Buscan la aprobación de su mujer constantemente. Cumple todos sus deseos. Les gustan los cotilleos. Los rumores. Siempre están ahí. Cuando hay un mujer. De mujeres. Hablando. Cotilleando de alguien. Pues él suele estar ahí. Escuchando. Dando su opinión. Se cuida la barba a diario también. Se ponen crema. Son un poco perfeccionistas. Quieren que esté. Todo perfecto. La barba. Al mismo nivel. Por todos lados. No suelen fumar. No suelen beber. Tienen más control de su impulso. Respecto. A este tema. De drogas. Adicciones. Piden perdón enseguida. Si tú le dices. Que te ha enfadado. Que te ha molestado. Intente remediarlo. Como sea. Siempre intenta. Buscar tu aprobación. O que tú estés siempre feliz. Suelen pagarte la cuenta. Aunque si tú le dices. Que prefiere pagar. Él. Normalmente. Acepta. Que tú la pagues. No es como el alfa. Que. Que dice que no. Que yo la pago. Y ya está. Pero aquí. Si tú puedes negociar un poco. No controlas muy bien sus emociones. Quiere decir. Que ante cualquier suceso. Estresante. Pueden explotar. A ponerse de los nervios. O. A hacer estereotipias. De moverse de un lado a otro. A entrarle sudores. Ponerse colorado. También conducen con demasiada prudencia. Es el típico que espera que esté la rotonda vacía para entrar. Por poner un ejemplo extremo. Suele padecer de celotipias. Tienen mucho celo. De neurosis. Con neurosis no me refiero que estés loco. Sino que. Como he comentado antes. Que ante cualquier suceso de estrés. Que saltan a la mínima. Empieza a latirle el corazón muy rápido. Por ejemplo. O tartamudean. Tienen que sacar ese nervio por algún lado. También suelen padecer de hipocondria. Te duele hoy un brazo. Y te cree que te has roto. O. Te sale un luna. Y piensa que tiene cáncer. También suelen ser muy paranoicos. Además. Piensan. De. Todas las acciones que hagan los demás. Piensan que están conspirando. Contra él. O que si tú le haces un favor. Es porque. Tú después. Se lo va a pedir de vuelta. Cosas así. También suele ser adicto al porno. Y. Eh. A los videojuegos. Y ahora pasamos a los machos omega. Que son los que menos ligan. Eh. Si es que llegan a ligar. Muchos suelen. Se vigen toda la vida. Siempre se están quejando por todo. En los foros. Resentidos. Ollando peste de uno y de otro. Que en vez de él. Intentar. Mejorar por sí mismo. Lo que ella es. Es peste. Critiqueo. Y así. Se desahoga. Pero no soluciona nada de su vida. Ni consigue los. Los objetivos que él quiere. Suelen ser sedentarios. Obesos. Calvos. Le suelen atraer a las chicas jóvenes. Padecen de impotencia. O. De eyaculación precoz. Idealizan a las mujeres. O sea. Que las pone en un pedestal. Y ellos se sienten muy pequeños. A su lado. No toman la iniciativa. Son muy pesados. El típico acosador. Que tú le dices que no. Y está insistiendo. Porque como no tiene habilidades. De ligar. Ni de hacer relaciones. Pues es la única forma que él. Puede expresar. Eso que siente. Porque no conoce. Otra forma. Estos chicos. Pues suelen ser. Los que se catalogan. Entre el grupo de los infer. Pueden tener autismo. O asperges. Que es un aspecto del autismo. Pueden tener también. Trastorno evitativo. De la personalidad. Cuando tú evitas las relaciones. O evitas ser nuevos amigos. Eres muy introvertido. Y entonces yo a estas personas. Pues les recomendaría. Que hicieran terapia. Con un profesional. Pero no porque estén locos. Sino porque les pueden ayudar. Porque los psicólogos. También ayudamos. A hacer relaciones sociales. A cómo. Empezar una conversación. Cómo mantenerla. Cómo cerrarla. Con entrenamiento. No quiere decir. Que te vaya a volver. Un macho alfa. Pero. Puede mejorar mucho. Tus habilidades. Y puede. Aumentar. Tus probabilidades. De ligar. Y de. O de hacer amigo. Simplemente. Como ponía en el título. De mi vídeo. Que decía. Qué tipo de macho. Prefiere las mujeres. Os voy a hablar. De un estudio. Bueno. No es un estudio. Sino que son varios. Se refiere. A qué gusto. Solemos tener. Las mujeres heterosexuales. A la hora de. Escoger. A una pareja. Ya sea sexual. O sentimental. Se hicieron cuatro estudios. Y en los cuatro. Se descubrió. Que las mujeres. Pues solemos preferir. A hombres dominantes. Ya que les resultaba. Más atractivo. Sexualmente. Que los sumisos. Aunque lo eran más. Para una relación. Sexual. Y esporádica. Que para algo. A largo plazo. Luego. Estos mismos. Investigadores. Quisieron profundizar. Un poco más. En los gustos. De las mujeres. Y aislaron. Varios. Adjetivos. Y vieron. Aunque sea. Agresivos. No es algo. Que aumentaba. El atractivo. Y aquí. Se os cae. El primer mito. Porque. Estoy harta. De ver. En todos los foros. En todas. Las redes sociales. Que a las mujeres. No gustan. Los chicos. Malos. Y un hombre. Dominante. Que no es lo mismo. Entonces. Eso. Lo primero. Que deberíamos diferenciar. Dejad de decir. Que todas. Tenemos. Ibristofilia. Que es la atracción. Por los delincuentes. Porque. No es lo mismo. Ser dominante. Que ser. Agresivo. Y eso. A muchas personas. Le cuesta. Diferenciarlo. Y sobre todo. A los machos. Omecas. Cuando intentan. Ser un alfa. Aunque sea de mentira. Aunque sea un papel. Pero ellos. Cuando están resentidos. Porque han tenido. Un desenlace amoroso. O dice. Ahora voy a ser. Un chico malo. A ver si. Ligo malo. Y al final. Acaban adoptando. El típico. Macho alfa negativo. El típico. Chulo. Y que va rompiendo. Corazones. Y que al final. No es. Tampoco. Le va a llevar. A la felicidad. Porque si. No es mala persona. Sino que está interpretando. Un papel. O no va a disfrutar. De haciendo daño. A todo el mundo. Y dejando. Los corazones rotos. Luego. En otro estudio. Dos investigadores. Evaluaron. A 118 estudiantes. Donde. Una. De las 50. Universitarias. Que le gustaría. Que su chico. Fuera dominante. Y para las demás. Mujeres. De este mismo estudio. Los rangos. Más deseables. Fueron. El ser seguro. Tenéis. Seguridad. En sí mismo. Fue elegido. En un 72%. Para algo esporádico. Y en un 74%. Para una relación romántica. También eligieron. El ser asertivo. Fue elegido. En un 48%. Para algo esporádico. Y un 36%. Para una relación romántica. Por lo tanto. El ser seguro. De sí mismo. Es una característica. Más valorada. En las mujeres. Que ser. Asertivo. Tanto para una relación romántica. Como homosexual. Curiosamente. Ninguna. Quis. A un hombre. Exigente. Y. Solamente. El 12%. Quiso. A uno. Agresivo. Tanto para una. Cita. Escolática. Como para una. Romántica. Este 12%. Si. Podríamos decir. Que tiene. Bristofilia. Pero. Que no somos. Todas. Las mujeres. Que haya. Un porcentaje. De mujeres. A las que le atraigan. Los chicos. En los rasgos. No dominantes. Los más elegidos. Fueron. El ser tranquilo. En un 68%. Para algo esporádico. Y en un 64%. Para una pareja romántica. Y el ser sensible. En un 76%. Tanto para algo esporádico. Como para una pareja romántica. Los rasgos. Que van ganando por ahora. Son. El ser seguro. De sí mismo. Y el ser una persona sensible. Y el ser una persona sensible. Que no quiere decir. Que sea una persona. Que esté complaciendo las mujeres. Como hablamos de los macho betas. Sino. Por un lado. Seguro de ti mismo. O dominante. Y a la vez. En tu parte sensible. Que por experiencia. Es lo que más. Buscamos las mujeres. En una misma persona. Es difícil de encontrar. Porque si una persona. Es dominante para una cosa. Suele serlo para todo. Y si es sensible para otra. Suele serlo también para todo. Entonces. Combinar. Seguridad. Dominancia. Y sensibilidad. Es algo difícil de encontrar. Y por último. Encontraron. Que a un hombre sumiso. No lo quisieron ninguna. Ni para una relación. Esporádica. Ni para. Una relación sexual. Así que. Los hombres. Dejaron de. De ser sumisos. De ser. Uno. Imagina. Que hagan caso a todas las mujeres. Porque eso. Eso no lo atrae. A ninguna. O casi ninguna. Por mucho. Que odian. Que ellas. Queden. Un tipo. Super complaciente. O que te quite. La masculinidad. Tóxica. Así que. Chicos. No se uno. Imagina. Porque eso. Al principio. Tú piensas. Que eso va a ser bueno. Pero después. No. 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 Les ayudan. No. 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 La. Ni. No. No. En cuanto a los tímidos, solamente los eligieron un 2% para algo esporádico y un 0% para algo romántico. Así que los tímidos parece que tampoco atraen mucho a las mujeres. El ser tranquilo se valoró como un 4% para algo esporádico y un 2% para pareja romántica. Así que los rasgos que menos tuvieron éxito en este estudio fueron los sumisos, los tímidos y los tranquilos. Mientras que lo más valorado por las mujeres fue el ser seguro, el ser dominante y el ser sensible. Y ahora hablaré de dos investigadores, esta vez no hicieron el estudio sobre los gustos de las chicas, sino que fueron a investigar a los atletas universitarios y vieron que los que tenían combinación de dominio y seguridad son los que tenían más éxito entre las mujeres, tanto para plazo o para corto. Estos chicos también experimentaban menos agresividad, menos neuroticismo, más autoestima genuina, más verdadera. O sea que no interpretaban un papel para quedar bien. Más aceptación social, eran más respetados por el resto, tenían más éxitos. Y este grupo pues entraría entre los alfas positivos. Sin embargo, en contrapartida de estos chicos, los otros que investigaron eran atletas universitarios también, pero dominantes y orgullosos, tenían menos autoestima genuina, tenían menos aceptación social, menos amabilidad, más narcisismo, más agresividad, más intimidación, más arrogancia, eran más desagradables y eran más escrupulosos. Estos serían o podríamos encajarlos entre los alfas negativos. Además descubrieron que el ser alfa negativo, tan solo les auguraba un éxito a corto plazo. Ya que, como el ejemplo de los chimpancés, donde el macho llega a la cima, pero después de convertirse en alfa, puede ser destronado por otro muy rápidamente. El rato de la victoria le duraba muy poco. Pueden lograr un éxito un día y al siguiente ya no son nada. Pues se hunden en la miseria, como le ha pasado a muchos famosos, que un día son el éxito rotundo y el otro está lleno de drogas, se suicidan, porque están basando su autoestima en algo externo. Ellos no tienen seguridad propia, sino que tienen seguridad respecto a lo que tienen a su alrededor, a las cosas materiales. Pero cuando les quita esas cosas, pues no son nadie. Y esa no es una autoestima genuina. Así que, como conclusión, podemos deducir que el dominio se puede conseguir de dos formas muy diferentes. Una sería mediante el liderazgo seguro y asertivo, que tiene verdadera autoestima, y además están dispuestos a mantener a sus familias, lo cual les suma puntos y les suma prestigio de cara a los demás. Y por otro lado, sería mediante un liderazgo orgulloso, violento, exigente, arrogante y egocéntrico, por lo que tendrían una falsa autoestima. Además, a la mayoría de mujeres heterosexuales, los alfas positivos nos resulta más atractivo, tanto a largo como a corto plazo, que los alfas negativos, porque somos conscientes, sino que si un tipo violento con sus amigos, por lo más lógico, es que también lo sea con su pareja. Aunque al principio, en la fase del enamoramiento sea lo más maravilloso, pero posiblemente cuando se pase la luna de miel, salga a su lado agresivo. Y respecto a las habituales discusiones, si X tipo es un alfa, o si tú eres un beta, o un homé. Y de estas clasificaciones, no suelen tener en cuenta el contexto específico, ya que se puede ser un alfa en un contexto más duro, y cuando te toca vivir un contexto más débil, pacífico, pues te vuelve beta. Que yo creo que eso es lo que está pasando con la sociedad, que como estamos con un nivel de desarrollo muy avanzado, y no nos hace falta luchar por comer, por la seguridad, por proteger nuestra familia, pues nos estamos debilitando cada vez más. Y de hecho, ahí leí un artículo, donde se decía que hace tres generaciones teníamos más fuerza que las generaciones de ahora. Tiempo fácil, los que crean a hombres débiles, sino que es el estado de bienestar, y un estado grande, el que te hace volverte débil. Entonces, por eso yo me hice anarcocapitalista, y la mejor solución que podemos tomar. Porque viendo que el estado solamente nos debilita, está creando concordia entre nosotros, entre ideologías, los políticos aprovechan esa discordia para ganar votos. Pues pienso que eliminando el estado, que no existan políticos, que nos ganemos la vida mediante la meritocracia, y que quien tenga más capacidades, pues pueda conseguir lo que se proponga. Quien tenga menos, pues conseguirá menos. O las personas que queramos ayudar a los más débiles, pues seremos voluntarios de ayudarlos, pero no porque el estado nos quite una parte de nuestro sueldo para pagarlo un impuesto. Porque eso no es nada voluntario. Y que si tú quieres ayudar a alguien, lo hagas porque tú quieres, no porque el estado te está coaccionando a través de los impuestos. Y como última parte, varias cualidades de la estricta y dicotómica, categoría de alfa, beta, omega, que pienso que pueden existir en una misma persona, y que puede tener algunos rasgos de beta, otro de omega, otro de alfa, y que no existe una persona que sea 100% alfa, 100% beta, 100% omega. Sino que puede tener rango de varias cualidades. Por lo tanto, podemos decir que la masculinidad no va de blanco o negro, sino que se compone de toda una gama de grises. Y hasta aquí he llegado a mi vídeo. Si os gusta, dejármelo en los comentarios. Si tenéis alguna duda, darle a like y compartirlo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!